...y me vino a ver para participar en esta gran historia. Yo de acuerdo con todas las cosas que se han dicho, excepto, también por venir a mi amigo y productor, yo y Eva no somos protagonistas de la película, sino que todos los personajes aquí somos protagonistas de la película, porque la película lleva una historia que sigue a hablar mucho de diferentes personajes, como la afecta la trayectoria de este momento en la historia de México. Y siento curioso de la película, especialmente por ese momento, impresionado con el trabajo de México para hacer cine, desde los diseñadores hasta la gente que trabaja, que nadie nunca lo ve, pero lo están trabajando para hacer de uno conveniente, el trabajo de uno y me sentíse en casa. Y a ellos les debo todo, porque no hacen la vida diariamente y saben, entonces eso es lo creativo mucho más fácil. Como digo, estoy muy impresionado con el talento aquí, el cual ha hecho muchísimos amigos y espero que pueda regresar un día de nuevo a México para trabajar. Como digo, tiene una película que se compromete a hacer una exploración de lo que es la libertad absoluta y el deseo de alcanzar esa libertad. Muchas gracias. Hola, disculpa mi español porque nací en Estados Unidos, pero soy un chica en el corazón. Vale. ¿Viva México? ¿México también? No. Ah, ok, acá que me venga. Estoy muy obviosa para estar aquí en México, lindo, filmando, y es un sueño para mí a trabajar con Andy y todos los actores. ¡Y para una pesadilla! Y es un sueño para mí a estar al lado de estos actores aquí. Nosotros compartimos la misma pasión a film making y es un honor. Claro, es un honor a trabajar con Pablo y Andy y no más, gracias. Gracias México. ¡Bravo! ¿Podrías escuchar a la línea conmigo, por favor? Support from the people who live in those states, de la gente que vive en estos estados, and just warm and generous hospitality, everyone. Y todo eso, socialidad y generosidad en todos lados. ¡Bienvenido! 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 Sí, para el productor, este, ya está. Yo soy de la agencia con dimensión. Oye, que ya hay fecha más o menos definida para el extremo de la película. ¿Es un date para el launch of the film? No, todavía no. Pero creemos que sea para la segunda mitad del menú. Sí, y digamos, no se han adelantado a la mente algunos avivólicos. No, todavía no se han adelantado a la película. No, todavía no se han adelantado a la película. Queremos que salga al mundo como cualquier otra película grande y que podamos dejar el nombre del país y de todo lo que se han hecho trabajando aquí y todo en Ángel. Ok, también un poco. Eduardo Duqueira, como están de Grupo Fórmulas, me gustaría preguntarle tanto a Eva como Andy la experiencia que vivieron aquí filmando en México. Además también, el mensaje que llevarán ustedes, que son personajes tan reconocidos en el mundo entero, en nuestro país, y cómo vivieron ustedes esta experiencia. Y bueno, perdón, Eva rápidamente también, sin querer desviar la atención de Criquera, si nos pudieras compartir un poquito más acerca de los proyectos que estás haciendo con Shaquille y con Salma Hayes también en este momento de hoy en Nueva York. Compañeros, les pedimos que las preguntas se concentren, por favor, en el tema de la película. Bueno, me gusta mucho México, ya. Por favor, me gusta México. I come a lot. I have many times here. I have a lot of work here. And it has always been a great experience for me. I never had a bad experience with anything in Mexico, so I've always wanted to show people in Mexico that I see when I come. Hola, buenas tardes. How was your experience of life in Mexico, and did you speak about the Arizona? The law in Arizona is the only Arizona. I've been very vocal about the SB 1070 law in Arizona, because I find that it targets Americans. And I've done a lot of activism and advocacy and fundraising for the lawyers to fight against Arizona. And I think the only way that you can fight a law like the one in Arizona, SB 1070, is through the courts. And to actually create cases that will help us in the future avoid these problems. I also believe that immigration is a federal issue, and I believe that. And so I don't find it particularly beneficial when states take it to their own hands and enforce punitive laws that are inconsistent with the national immigration plan. I've also done a lot of work showing the positive images that Latinos have made in America. There's not one part of history that Latinos have not been present, from World War I to World War II, since present time. And I'm going to continue, hopefully through my job as an actor, as a producer, as a director, to break forth those stories that show how things have changed the landscape of America and what you have done. Let me answer one of those. Let me answer one of those. Let me answer one of those. I moved to Arizona when I was ten years old, and I lived there all through my 10-school years and went to the University of Arizona in Tucson. Y me vi alguien que representa mi preparatorio en su pie en la Universidad de Arizona, en Tucson. Y con su primer trabajo en la película en Tucson. Mis hijos son parte de mexicanos. Me he hecho una de las 20 años, pero yo creo que fueron 200 años. No estamos haciendo una película aquí, pero esta película es sobre cómo todos somos del mismo espíritu, tenemos el mismo espíritu. Y ahora vamos a ver con los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Cuba. Cuba. Chile. Colombia. Chile. Arizona. undertale. Sí,這種 de idea es nada. Bueno. Y me he phase음. 이� ч